Noticias Universal, las mejores noticias. Lana de oveja para limpiar el mar de petróleo. Científicos de la Facultad de Tecnología Textil de Zagreb en Croacia han descubierto que la lana de las ovejas de la isla de Pag puede absorber grandes cantidades de grasa. Por su particular estructura una bola de esta lana puede absorber una cantidad de aceite 12 veces superior a su masa y puede ser empleada para limpiar los derrames de petróleo.